El líder sindical del Issste, Humberto Minaya Sánchez, informó que disminuyeron las consultas por coronavirus y ayer no hubo ningún paciente hospitalizado por esta enfermedad. Sin embargo, exhortó a no abandonar las medidas preventivas porque la pandemia sigue y según proyecciones, a mediados de octubre podría haber un rebrote adicional a otras enfermedades como la influenza e infecciones respiratorias. Las consultas continúan. Lo que sí hemos tenido es ingresos mucho menores. Por ejemplo, el día de ayer, con gran júbilo, puedo decirte que fue el primer día que no tuvimos un paciente hospitalizado por COVID. Esto no quiere decir que no existan porque mucha de la gente ya a estas alturas ya saben perfectamente bien qué hacer y a dónde acudir, porque ya se empiezan a adicionar no solamente el COVID, sino empiezan a adicionarse a otro tipo de patologías como la influenza, como los cuadros respiratorios.